El cantante Juan José Rodríguez, conocido en las redes como el Puma Jr., murió esta tarde en Colombia. El artista nunca obtuvo el reconocimiento público de su padre, el famoso José Luis el Puma Rodríguez, pero sí el de sus medias hermanas Liliana y Lilibet Morillo y el de la ex esposa del Puma, Lila Morillo. Quienes anunciaron la triste noticia en las redes sociales fueron sus medias hermanas Liliana y Lilibet Rodríguez Morillo y escribieron ante millones de fans. Como familia, compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez del Puma Jr. en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria, amado Juan José Puma Rodríguez. Nuestro. Agregó Liliana Rodríguez. Acto seguido Galilea López Morillo, única nieta del Puma Rodríguez, comentó en la publicación de su madre. Que en paz descanse, su dulce presencia se va a extrañar. Lila Morillo, la ex del cantante, era muy unida al Puma Jr. y siempre se apoyaban en sus carreras profesionales a través de la red. Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado. El Puma Rodríguez nunca mantuvo una relación cercana con el Puma Jr. y hasta negó su paternidad en más de una ocasión asegurando que era hijo de un hermano suyo. Pero ante esta devastadora noticia, no se ha hecho ningún comentario público, ni en la red, ni ante la prensa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.